Por lo que esto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande. Esto es en realidad la toma de protesta del Presidente de México. Este es el momento. 11.22 de la mañana, tiempo de la capital mexicana. Ahora vendrá el cambio de banda, la transferencia de Enrique Peña Nieto hacia Porfirio Muñoz Ledo y de Porfirio Muñoz Ledo hacia Andrés Manuel, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Interesante que sea una ceremonia medio atropellada, ¿eh? Sí, pero en otros países es muy importante notar que el Presidente traspasa la banda presidencial directamente al nuevo Presidente. Aquí hay una parada en el medio que es muy importante en el contexto mexicano. El Congreso, las leyes. El Poder Legislativo transfiere al Poder Ejecutivo. Y ahora se la va a poner en otros países, como dices, John, se la pone en este caso. Saliente con el mueble. Y es un cadete del colegio militar, el único colegio militar. La Armada está hacia el otro extremo. Entonces están cadetes. No hay Estado Mayor Presidencial como tal representado, sino los miembros de lo que es las Fuerzas Armadas de México.